¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para esta segunda parte de esta entrevista a Litquila en Paren la Mano y pues nada, vamos a ver qué tal esta segunda parte. Sí, estábamos hablando recién de... tenemos que ofrecerte algo. Pará, perdóname, para cerrar eso, porque pensé que le ibas a hacer esa. ¿Eso en español y en inglés? No, y en inglés siempre escuché todo, tuve tapas... No, pero ¿con quién decís? Yo quiero hacer algo con este chabón, así como dijiste Biden. Bueno, tengo tres en el top en inglés, bueno, o sea, como así muy inalcanzable, muy imposible. Pero para arriba, sí, esto es Ciena de la Luna. Pero pará, no es una locura. Todo va a ser una locura, tal cual. Mirá, 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 mirá. Qué buen tatuaje. Mirá lo que sé. Hoy en día, ¿no sentís que se ha achicado la distancia que había antes entre los auténticos decadentes y Eminem? Y hoy en día, por ejemplo, el otro día estuvo María en los Grammys. Claro, no, obvio. Es que en realidad, yo veo, obviamente no cercano, no es que hubo pum, pero yo veo mucho más cercano, si nos podemos mirarlo de ese lado, a Justin Bieber que a Eminem, por el hecho de la generación, por ejemplo. O sea, el chabón, Justin Bieber debe tener 25 años. Eminem tiene ya como 60. Ah, vos, claro. Está como muy cerca del retiro, capaz. Sí, sí, es verdad. Es como que ella, qué sé yo, es como otra cosa. Hasta los artistas como ellos sueñan hacer un tema con Eminem, ¿entendés? Claro. Es muy top el chabón, boludo. Es como otro level. Entonces, por eso es más lo inalcanzable. Pero no mentiras, el nombre, ¿con quién te gustaría? Top 3, top 3. Top 3. Bueno, Eminem, después Skrillex, que es... Sí, Skrillex. Ojalá algún día se dé, que Skrillex es un productor súper conocido. Podría ser, ¿eh? Sí. Y algo así, random, pero que es como también referente de la música que tengo, son 21 Pilots, que es una banda... Bueno, ahí lo ponían en el chabón. Yo igual estoy con vos, Luqui, ¿eh? Para mí están súper cerca ya, o sea, la brecha está muy corta. Es que si además era Pablo, ponerle con Ed Sheer, abrazo a Nick. Lo mató con 60 y atrás la gente ponía en el chat. Es que sí. Y con Cristina Aguilera, son cosas que a mí mismo ya no me... 49 Pilots. 49 años. Eminem. Eminem, mirá, pensé que mi mamá. Pero bueno, después de ver esas cosas de los pibes argentinos con esa gente, o sea, a mí mismo no me parece inalcanzable. Pero bueno, justo Eminem es como que el que más difícil veo. Travis Scott dice ahí la gente. Claro, Travis Scott, boludo, olvidate. Travis Scott es también súper, súper referente. ¿Qué ibas a preguntar, Robert? No, no, ahora se me ocurrió otra cosa. Vos, como opinión personal, vos ves qué calidad tiene la música que están haciendo ustedes. O sea, lo ves justo que estén explotando todo, ves que, conocedor, ¿no? Decís, loco, lo que hacemos nosotros está bueno, ¿qué vas a decir, no? Pero digo, sentís que está buenísimo lo que están haciendo. Igual los ubicados a ustedes. No, y yo ahí siempre me pongo la camiseta full porque, o sea, capaz que si me preguntás a mí siempre, digo, y no, yo estoy, no sé, ahí, bla, bla, bla. Pero cuando se trata como del país, digo, para mí la rompimos. La están rompiendo mal. Para mí sí, o sea, la música que tenemos nosotros es el híbrido perfecto entre lo que siempre se escuchó mundialmente en español, que fue el reggaetón, todo lo que es de Puerto Rico. Entre los yanquis, que fue lo que se más se escuchó en el mundo. Y nosotros, como hablamos en español, pero tenemos más de referencia a los yanquis que a los de Puerto Rico, que si bien obviamente los tenemos, nosotros siempre, nuestra escuela es mucho más yanqui, ¿viste? Entonces, como que vos lo notás también en nuestra música, los tiempos que usábamos, solemos, o los jugados que somos, porque el argentino también trata de siempre inventar algo, ¿viste? O sea, no es que estamos, bueno, hacemos un reggaetón y fue, y tratamos de hacer la típica, que es la que suena siempre. Como que tratamos de jugárnosla, o hacemos una mezcla rara de esto, de folclore con hip hop, con trap, de no sé, siempre vos viste que sale algo nuevo, ¿entendés? Totalmente. Como que sale algo fresco, tratamos de refrescar como el oído de acá, y creo que eso también se ve reflejado en cómo nos va también en el mundo, ¿viste? Cómo estamos siendo súper nombrados. Somos un país que salió hace muy poco y ya el top 15 del país tiene más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, un ejemplo, ¿entendés? Que es demasiado. Entonces, como que, y cada vez salen más pibitos nuevos, que la rompen más, el argentino también tiene mucha hambre, ¿entendés? Es como que, no sé, boludo, donde vamos creo que somos recapos. ¿Y cómo sentís que los ubica el propio medio, el propio medio argentino en ese caso? Porque vos estás en una situación ahora, dentro de la música argentina, que los que tienen la manija, por decirlo de alguna manera, son ustedes. Claro. Se puede decir que son ustedes, quizás, no sé, así como en los 80 era el rock, hoy les toca a ustedes. Entonces, ¿cómo sentís que los han recibido? Obviamente, hay nombres propios que bien y nombres propios que mal, pero en líneas generales, ¿dónde sentís que los ubicaron? Sí, vos decís, si te sentás mano a mano con un músico que en los años 90 se ubicó en el lugar que estás vos, ¿cómo sentís que los recibieron? Claro, no, yo siento que nos recibieron súper bien, en cuanto a Argentina, obvio, no tardaron tanto en acostumbrarse, es como que, y si tardan, es como que ya hay un punto que cuando algo lo escuchás en todos lados es imposible no acostumbrarte. No, que te lleva por delante también. Claro, claro, o sea, sí o sí ya llega un momento que tengas hijos, sobrinos, nietos, o sea, por ejemplo, cuando yo hablé con el chaqueño, boludo, yo pensé que el chaqueño ni me iba a conocer, nada, y que me iba, no sé, me iba hasta a molestar, capaz pensé, no sé, lo que hice. Sí, porque yo no lo conozco y sé que es un chabón de otra generación, y el chabón cuando hablé por teléfono agarra y dice, no, me encantó el tema, no sé qué, yo ya sabía que lo ibas a sacar antes que lo saques porque tengo a mi hijo acá que siempre me muestra, me mantuvo al tanto, y yo dije, ya, ya, está re fijo, es como que, y bueno, y fue por el hijo, ¿entendés? Claro. Es como que siempre hay alguien de, siempre hay un sobrinito, algo como que te mete, ¿viste? Y en cuanto a internacionalmente, yo creo que está un poco más infravalorado internacionalmente. Sí, porque nosotros Tenemos muchos números En las redes y todo eso Pero mayormente son de Argentina Obviamente son de toda parte del mundo Pero por ejemplo cuando vas a Miami Capaz que No, no, no Capaz que hasta te ningunean Y capaz que vos en tu país Hacés soldado en todos los lugares que podés Pero allá va y capaz que medio que te ningunean Cada vez pasa menos igual Pero es como que siempre te sentís así allá Entonces también por ese lado está Lo de decir, guacho, nosotros Te da como más ganas de decir, vamos a romper más Vamos a hacer más cosas Para nuestro país ¿Y eso los hace más unidos a ustedes? Sí, sí ¿O hay competencia sana Pero competencia al fin? Actualmente yo considero que no hay nada de competencia en Argentina Si me decías un par de años atrás Estábamos todos mal con todo Pero hoy en día creo que está tan unida La escena que, por ejemplo, a mí Cualquier logro de otro me pone contento Porque ya estamos un poquito más maduros Y también al saber que estamos todos corriendo para el mismo lado Es como el logro de uno lo festejamos todos Porque ya estamos a nivel camiseta Ya estamos a nivel argentino A mí, claro, alguien hace algo Y yo no lo veo como el logro de esa persona solamente Lo veo como el logro del país Entonces eso está piola Estamos todos re nacionalistas en ese sentido Aparte están arriba Que van abriendo puertas constantemente Y se van ayudando entre sí Claro, por ejemplo Hace dos años capaz que era imposible Que alguno de nosotros Que somos todos pibitos Estemos en los Grammy Claro Y este año, boludo Hubo como cuatro nominados ¿Entendés? Cinco El año que viene capaz Son ocho Y el año que viene capaz que son ocho los que ganaron Mal, mal O sea, por ahora Creo que ganó solo Nati Peluso En el Latin Grammy de ahora Un Grammy Que es Argentina Y nada, repiola Un argentino ganó un Grammy y todo Y después yo creo que En los próximos van a ganar En todo, boludo No sé O sea, yo re apunto también a eso También quizás A que algún día Tenía que tener la estacuilla Y estaría bueno, viste O sea, no Sí, cómo es Eso es reconocimiento Estaría bueno por el hecho de lo que son los Grammy Yo, la primera imagen que tengo de los Grammy Es que estaba viendo los Simpsons Y que Homero estaba tirando Claro Claro O sea, no sé Una piola Sí Eso sería hermoso Y yo creo que están ahí Tema popularidad Cómo fue Cómo fue ascendiendo Y hasta si en un punto te desgasta Te... Porque debe haber días malos Que menos ganas No, hoy ellos son Eh... Súper estrella, boludo Realmente donde van Es un quilombo terrible Y no lo digo No lo digo como algo estrictamente bueno Simplemente como algo descriptivo Donde van es un quilombo bárbaro Cómo lo llevas No, y yo lo llevo bastante bien Perdón Lo llevo bastante bien porque También creo que me ayudó A que yo estoy hace... Ya fui como de la primer camada Junto con el Duque Con el Pablo Entendés que... Bueno, con el Guos Con el Trueno Que salimos todos del Freestyle Como vos sabés también Y tuvimos más tiempo para acoplarnos Viste Y además lo nuestro Lo que tuvimos también de la primer camada Fue más así Viste Fue como más en su vida Pero más progresivo No fue como ahora Con Tiago, María, Niki Claro Tiago, María y Niki Sacaron una canción Pum 100 millones 200 Literalmente En los 6 meses Les cambió la vida Claro, literal Les cambió la vida A otro nivel Tiago, por ejemplo Se pegó en la cuarentena Y después cuando volvieron los shows Ya se puede Tranquilamente puede hacer soldado En donde quiera Sí O sea, a eso Nosotros tuvimos mucho más tiempo Como para Para acoplarnos Viste Para aprender de la movida Entonces ya como que Estamos un poco más Más acostumbrados En ese sentido Viste No, no sé si acostumbrados Porque Capaz que podés estar De año y no te acostumbrás Es cuestión de que La mentalidad ya la tenés un poco más Sabés para dónde apuntarla Viste O sea, no No te estresa el pedo Tanto Ok, ok Hasta ahí vamos a dejar Esta segunda parte Está buena Está buena Sí, se está poniendo interesante Más seriecito más Está ahí A menos de que se me mató Y Eminem Dició que tenía 60 años Más seriecito Lizquila Quitando eso Todo muy tranquilo Es que Como los temas De los que estaba hablando Como que Son para Estar en modo serio Sí O sea, se nota pues que Es algo importante No es como en stream Que alguien le pone algo en el chat Preguntándole algo Y te tira todo Alguien le puso Es utilín Es utilín Es utilín Viene ahí Viene ahí A ver qué más Cómo va aquí cambiando la cosa Cómo va Evolucionando A ver si sigue por este mismo camino Seriecito O si ya se rompe todo después Sí, exacto Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos ayudan a nuestras redes sociales Ir a ver nuestras reacciones Esperen la tercera parte Nos vemos Dios ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina